En la brisita del bono navideño, que le dará una feliz navidad a dos millones de dominicanos como tú. A través de Banreservas. Primero tu familia. Primero tu alegría. Primero tu navidad. Con la brisita navideña vienen los mercados económicos de Inespre. Con los productos básicos de la canasta familiar y los ingredientes de la zona navideña a precios justos. Para que tengas una navidad más feliz. Primero tu familia. Primero tu alegría. Primero tu navidad. Hola mi gente, por aquí la gata fiera. Quiero hacerle un anuncio. Acabamos de entrar aquí a Mayessi. Esta furniture está recién remodelada. Así que les voy a dar, echen un vistazo conmigo para que vean todo lo que hay aquí. Una cosita bien importante. Cuando ustedes lleguen aquí a Mayessi, ustedes van a decir el código gata fiera y le van a dar un porciento. Ya me invitaron a decir qué porciento le van a dar a ustedes cuando ustedes digan gata fiera. Ven por aquí. Como pueden ver, mis amores, miren, aquí lo que hay son bellezas. Juegos de cuarto, juegos de sala, los muebles, miren estos muebles yo los tengo, son espectaculares. De todo un poquito para todos ustedes. Esto está recién remodelado. Tienen bellezas, miren este juego de comedor, miren esto. Hay muchas cositas, demasiadas cositas que pueden venir aquí. Ahora que cogen los taxis ustedes, mi gente, no vayan a otro lado, tienen que venir aquí a Mayessi. Lo que hay es belleza. Los van a atender con mucho, con mucha cordialidad. Voy a presentar a alguien por aquí que las va a estar atendiendo. Aquí está Gloria. Saluda a Gloria. Hola, chicos. Mira, aquí está Gloria. Gloria es la persona que los va a estar atendiendo a ustedes en esta furnitura. Así que ustedes tienen que venir a Mayessi. Mayessi, ya. A Mayessi. Y prontico, digo, Gata Fiera, cuando ustedes vengan aquí, donde ella, ustedes van a decir, yo escuché que Gata Fiera dijo que hay un por ciento. Así que le van a dar el por ciento. Muchos besos. Prontito les voy a estar dando más de lo que viene por ahí con la furnitura Mayessi. Ellos fueron la pareja más romántica de todos los tiempos. Marisela. La dama de hierro. Y el eterno romántico, Álvaro Torres. Y vienen a celebrar el fin de semana de los enamorados con cuatro grandes conciertos. El viernes 10 de febrero, en el Teatro de Palas de Stanford, Connecticut. Y la dama de hierro. Ustedes son focados por lo que ella sube en redes, y ella en su mundo. Ella nada más muestra un jean, los trailers, lo que ella quiere que vean. Pero lo de ella es osear todo el tiempo, pues tapar el objetivo, eso sí, sin perder el piquete. Siempre creen el flow al cien. Actitud. Esa es la frase de ella, anótalo. Ella es más de hacer que de hablar. Lo de ella es resolver y que no la jodan mucho. Una máquina de resultados, la que sabe. Déjenla tranquila, que probó la libertad, gociéndose la vida. Anea, no Gata Cuarto, no eres millonario. Tú eres un joseadorcito chilin de pacotilla. Quédate ahí chilin joseando, hablando todo tu vida. Ahora hay algo que tú debes describirlo y continuar con eso. Nunca me voy a dar de frente contigo en un micrófono, así en una entrevista, así. Las veces que te ha tocado ir de aquí a allá. Y tengo mucho, tengo mucho que no me siento en Alofoque Radio, para que ustedes no me, para no toparme con ninguno. Para que esté claro. Cuando quiero frenar el edificio, me meto en el tono radio, me meto en sin filtro, pero fuera. Nettle in the face. Es el inglés mío, Nettle in the face. Nettle in the face. Nettle in the face. Ahora tenemos que ser Marciano de Chico Conqueror Con la briseta navideña Vienen los mercados económicos de Inespre Con los productos básicos de la canasta familiar Y los ingredientes de la zona navideña Precios justos Para que tengas una Navidad más feliz Primero tu familia Primero tu alegría Primero tu Navidad Querido niño Jesús No te había escrito desde hace mucho tiempo Y esta vez te escribo Para pedirte algo No para mí, sino para el muchachito mío Para darle su Navidad Necesito una briseta, hombre ¡Happy Minas! Abre puertas y ventanas Primero tu Navidad La briseta ya llegó Primero tu Navidad Siente como entra en tu mente Primero tu Navidad Y sale del corazón Primero tu Navidad En la calle está sonando Primero tu Navidad La briseta llegará primero a ti Y a quienes más necesitan Para que se cumplan tus deseos Primero tu Navidad Primero tu Navidad Com Phono Precios Oye que lo que yo te lo estoy diciendo es que estoy comiendo con Pro Junior ¿Cómo que estamos comiendo? Con Pro Mucho Pro Mucho Pro Entonces esa es la página más que estoy comiendo Con Pro Y si no comiendo Con Pro Porque si no comes Pro Y si no comes Pro también Pero he comiendo Con Pro Así Gata fiera Gata maúlla Yo soy Antónico Pero un abrazo para la gata fiera A dog girl You know Yeah Hola soy Antónico De XSoment de 4.9 Comiendo con Flow Con Manuel Flow Porque a la hora de comer A la hora de disfrutar A la hora de vacilar Y cuando se habla de música Y estar pegado en la avenida Solo hay uno Manuel Flow Comiendo con Manuel Manuel Flow Comiendo con Flow You know Te lo dice Antónico Baby Ey 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 Te volviste viral En el Instagram Déjame ser tu fan En OnlyFan Para verte todos los días De noche y de día Como Eva En el paraíso Vivía desnuda Ey Que talmente Les saluda el mismo Gago Man Impacto Directamente de Colombia Y quiero decirle A toda mi gente De República Dominicana Que la mejor Gira de Medio En Colombia Se hace con mi pana Manuel Flow Así que ya tu sabes Con Manuel Flow Si quiere agendar Gira de Medio En Colombia Tiene que hablar Con mi panita Manuel Flow No hay más nada Que hablar El hombre En República Dominicana En Manuel Flow Para la gira Para la gira En medio En Colombia Así que hay mucha gente Por ahí bloqueando Que estén de gira En medio En Colombia Pero ojo Que esa gente Andando en otra cosa Así La persona indicada Es Manuel Flow Gago Man Impacto Desde Colombia Bendiciones Bendiciones Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora sí, aplausos para ellos. Gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros nuevamente. Gracias por ver el video. ¿Con cuál de ustedes andan con él? Y él, no, nada más por pasar, solo digo, ay, mi madre, va a pasar mañana en la mañana. Bueno, toda la gente a nivel internacional que está reportando la sintonía por el Facebook de Tele Bahía, Tele Bahía 32. Están ahí en vivo, mucha gente, Dios mío, si comenzamos a mencionar hoy, pues no terminamos, pero podemos darle mention a un par de gente que son exclusivas. Inclusiva, Cintia, Cintia Burgo está con nosotros, dice que está por ahí Jean-Pierre, que está Sara Sip, que está DJ Racing, dice hola. También dice buenas tardes, Renata Rosario, también dice buenas tardes, Renata Rosario, también está con nosotros Alejandro Pérez Herrero, está con nosotros también King David Daibar, también dice que está por ahí mucha gente más. José Rivera, está con nosotros Alex Martínez, está Jean-Pierre Alduro, dice saludos y hola. Mucha gente que está activo con nosotros en los 30 países que siempre están sintonizados con nosotros. También la comunidad latina en Europa, que está por allá en Suiza, que están también en Alemania, están en Holanda, que somos locales, ya nos vemos mucho. También en Italia, gran parte de Italia, en diferentes localidades nos vemos, y sobre todo la gente de España y de Francia, que se estaban quejando en estos días, que nosotros nunca lo mencionamos. Pues ahí va su canción, ¿eh? Ay, Canadá, aquí está la China. Canadá, que ya llegó, Canadá, y llegó la China, ¿eh? Manda su banderita a China, que está con nosotros desde Canadá, y también 50 estados en los Estados Unidos, son parte de nuestro contenido a diario. Un aplauso para ellos, que este año, pues, se unen muchos países más, incluyendo a Honduras, que completa el número 30. Ajá, los de Puerto Rico poniendo su bandera también, que ellos son pariguayos. Ah, no, tú ves, ahí se almura la guerra de bandera. Ahí, se almura la baila, aquí en la pantalla. Deje su bandera. Ahí, mira el otro, el bony. Ahí está, mero. El bony del dembo, activo con nosotros, mi hermanito King David, King David, está sonando duro aquí en República Dominicana. Pegado. Tú vas a poner la mía de RD, porque yo no voy a perder. Y ya yo mandé la King también. No me va a quedar, no me va a quedar. Estoy frío, estoy frío. El bony del dembo, activo con nosotros, David Daibaro. Oye, qué nombre. Ah, míralo ahí. Y tú, oh, tiene que mandar la de Suiza también. Ey, ey, cuidado, que soy dominicano, ¿eh? La Cruz Roja. Eh, la Cruz Roja. Estamos activos, señores, la gente, señores. Dándole la bienvenida a nuestros patrocinadores internacionales. ¿Cómo? Hay un joseo. Hay mucho joseo, la cosa está muy bien. Ya tú sabes, a la hora de tú usar una bebida energizante, ya eso se acabó. Dije que te di en ala. Eso es para pájaros. Ey, ey. Porque yo no me voy a estar bebiendo de una bebida que me de ahora. No me hable de toro. No. No, yo necesito un Energy Drink que me trate como si yo fuera un capo de la mafia. Señor director, mete mano para que yo vea de lo que estamos hablando. El capo de Totti Cappi. Mafia Drink. Ay, mi madre. Mafia Drink. Energy Drink. Es lo nuevo. Es lo nuevo que hay, que está llegando. También tenemos nuevo patrocinador también a la hora de tú comprar cualquier mueble. Furniture, como dicen en inglés. Ay, Dios. ¿Cómo es? Tú te dijiste que te levantaron temprano. Pero, espérate, porque todo el mundo sabe que es apuye para mí. Yo no me pude levantar temprano. Dime cómo es que te di... Ay, madre. Eh. Director, pónganme el comercial de... Yo lo voy a ir para aprender. El de Energy, de la Mafia Energy. Para que la gente lo vea y aquí en vivo, en vivo. La China. La China está activa. Isabel Pabie con nosotros. Desde Canadá. Desde Canadá. Sí, director, ¿me lo tienes por ahí? Habla el canadiense, el chino. Es que yo hablo en inglés. Ah, ok. Sí, usted lo puso ahora. O pónganle el de la gata, de la mafia. Usted lo tiene. Ahí sí. Déjala tranquila. El de Déjala tranquila, de la gata, para que ella lo vea ahí mismo. Que lo estamos aquí directamente. ¿Eh? En vivo. Ustedes son fotados por los días, suelvedes. Y ella en su mundo. Ella no me muestra un chingo. Traile. Lo que ella quiere que vea. Pero lo dijo ya. Todo el tiempo. Puesta para el objetivo. Eso sí, sin perder el piquete. Siempre creen el flow al 100. Actitud. Esa es la frase de ella. Anótalo. Ella es más de hacer. Quería hablar. Lo dije a resolver. Y que no la joda. Es una máquina de resultados. La que sabe. Dejala tranquila. Que probó la libertad. No se toce la vida. Bueno, señores. También tenemos otro patrocinador oficial directamente de los Estados Juntos para este 14 de febrero. Así que asegura la fecha con tiempo. Nos vemos allá por Nueva York. Tú sabes. Acelulado. Así que asegura con fecha. Álvaro Torres. ¿Se acuerdan de ese? Claro. Y Marisela. Ay, pero una vaina. Para que uno se ponga mal. Hay de todo ahí. Se le peluque ahí cantando y voceando. Guay, coño. Bueno, como yo no puedo depelucar. Mirenlo ahí, señores, pantalla. Viernes de 10 de febrero, 8 de la noche, Marisela y Álvaro Torres. Con cuatro grandes eventos. Estamos aquí, hermano. Marisela y Álvaro Torres. Un videíto que usted puso, que tiene 37 segundos. Usted lo tiene ahí de la mafia. Mafia. Fue el primero que usted puso antes del Dianelli. Para que la gente vea el comercial real como es, que usted lo tiene por ahí. Así que chequéelo. Si no, se lo mandamos de nuevo. Pero usted lo tiene ahí mismito, cerca, para que la gente vea de la bebida que estamos hablando. Una bebida energizante que ha llegado para quedarse directamente los estados juntos. Ya. Que próximamente no estarán juntos. Eh. Ya viene una carta de que California, tú no tienes que decir para dónde tú vas. Eso viene. Eso lo pronosticamos temprano y llegamos para allá. Sinta Bulgo activa con nosotros, claro. Porque ella es súper prede. Y ella es súper grande. Y ella es súper grande. No sé no. Se lo mandé de nuevo. Ella quiere que vean, pero lo de ellos ya, todo el tiempo, cuesta para los estados. Ahora sí. Ese sí. De la mano. Vamos a hacer un café. Míralo ahí, señor. De la nueva bebida. Mafia Energy Drink. De los estados juntos para el mundo. De la mano de Gata Fera Promotion. De la mano de Gata Fera. Míralo ahí. Ay, mi madre. Se acabó la pajarería. Dije, que te da alas. Ey, ey. ¿Cómo así? Los hombres no pueden. Se acabó eso. Ya tenemos nuestra bebida internacional. Miren la Mafia Energy Drink. Ey, pero bien. Próximamente en República Dominicana. De la mano de Gata Fera. Y Manuel Flow. Ya ustedes saben. Sus distribuidores, sus cosas, su distribución. Ya tú sabes. Y para colmo, la lata es grandísima. O sea, que no es de que un ching. Una por bolsillo. No puede entrar dos. Es grandísima. No es de que un potecito que usted que te pone. Manuel, ya, Manuel. No me agarra. Tengo que decir la verdad a la gente. Un pote grandísimo. Del tamaño tuyo. Y te ponen dos cositas. Dije, que de la que te da. Manuel, ya, Manuel. Dos cositas azules. Y dalo ahí, Manuel. Azules con mamés. Yo no quiero ni huracán. Ni quiero toro. Ni quiero tener alas. A mí háblame de mafia. Qué mafia es lo que está. Ahí es la cosa. Eso es así. Está bueno ya. Está bueno ya. La mafia es lo que hay. Activo que nosotros ya tiene el duro, señores. Que estuvimos viendo tu video, Jean-Pierre. ¿Le podemos poner una pincelada? Sí. De Jean-Pierre. Por aquí, un ching. Un ching. Un ching. Un sonido ahí, para que la gente lo vea. Sí, para que la gente lo vea. Claro. Dije, Story, pónganme una cosita para que vean, para que vean a un ching a Jean-Pierre ahí, que estamos en Checha Bacana hoy, porque llegamos a lo que se llama Enero, la gente que está activo con nosotros. King David está ahí también. Sí, ya lo saludamos a King David. Un ching de musiquita. Ahí. Ahí. ¿Le da? Claro. Tú sabes que todo está lleno ahí. Director, ¿qué me tiene? Está buscando, Manuel. ¿Está buscando? Míralo ahí. Ay, mi madre, lo dijo, se declaró el muchacho. Ay, Dios mío. King David. No, ese Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, no, este es el de King David. Este es King David. El body del dembow. Ella es. Ella es. Míralo ahí, señores. El King David. Tráemelo para acá. Tráemelo para acá. Dale. Mándamelo. Pónmelo, chamaquito nuevo que entran. También está con nosotros por aquí. Está Jean-Pierre El Turo. También está con nosotros. Con su tema. Dime. Estuvimos viéndolo. Yo lo voy a estar poniendo así y ya o de gante. Pero el que si me da, el que copierrá y lo quito. Míralo ahí, míralo ahí. Jean-Pierre El Turo. Se llama Dime. Producido por uno muy mío que está ahí. Míralo ahí. Es Lion El Cirujano. Ya fue el duro. Se llama Dime. Eso es aire, loco, por tocarte. Así hablas contigo y de tu cuerpo apoderarte. Ahí. Suena ya el duro, dime. Dime. Tráemelo para acá. Ahí. Pero bien. Están disfrutando de lo que hay, de los temas que están entrando. Nuevos señores que están sonando aquí. 30 países que nos ven aquí en República Dominicana. Encomiendo con todos, metiendo manos de a duro. También tengo un chamaquito que está metiendo manos duro directamente desde Suiza. Se llama Mike07 desde Suiza metiendo manos. Dame una pincelada ahí para que la gente... Una cosita, una cosita. Una cosita. Y venimos en breve con la entrevista del día de hoy, señor. Tranquilo. Ay, mi madre. Ay. Póngelo ahí a Mike07 para que la gente vea. Y venimos en breve con una cosita con él aquí. Dale. Dale. ¿Me lo tienen? Ok. Sin sonido, sin sonido. Porque eso tiene imagen. Ah, sin sonido. Porque la gente le llegue. Nada más. Para que sepan. Ven que estamos hablando. De Mike07, que lo estuvimos escuchando hace un momento. Pero ese sí da copyright. Ese sí. Mirenlo ahí, señores. Sí. Mike07. Miren, señores. Eso no es que es lo que ha sido de Barahona. No. Bueno. Es un edificio alto, ¿eh? Hay que estar bien alimentado para subirse ahí arriba, grabar esa toma. Ay, mi. A ti te dura bailar. Después lleva la brisa si tú no tienes mucha libra ahí, ¿eh? Cualquier cosa le dejo a la de rojo a mi compañero. Eh, no, no. A mí nada, nada. No, a mí nada. No quiero nada. A mí no me deje nada. A mí no me deje nada. Yo no quiero nada. Bueno. Estoy bien, comiendo con flojo. Ay, mi madre. Tráemelo pa' acá. Oh, pero ven acá. Y la esposa viendo el programa. Ay, mi madre. Tú de boca floja. Tráelos pa' acá. Tengo de fuerte aplauso, están disfrutándolas. Agradecimientos. Ya, pero, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Milotas pulso. Mil novecientas veces ya. Ay, mi madre. Estuvo con nosotros. Qué guía. Estamos sentados juntos. Vamos en una pequeña pausa. Sí. A ver si localizamos el primero a los artistas. Uno de Colombia, otro de Estados Unidos. Ah, pero bien. Internacional. Uno pa' arriba, uno pa' abajo y uno pa' arriba. Y el otro pa' arriba. Venimos, hombre. Esto lo vamos adelante y otro atrás. Comiendo con flojo. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te había escrito desde hace mucho tiempo y esta vez te escribo para pedirte algo, no para mí, sino para el muchachito mío, para darle su Navidad. Necesito una brisita, hombre. La brisita llegará primero a ti y a quienes más necesitan para que se cumplan tus deseos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta Navidad te trae la brisita del Dodo Naviderio, que le dará una feliz Navidad a dos millones de dominicanos como tú. A través de las reservas. Primero tu familia. Primero tu alegría. Primero tu Navidad. Primero tu alegría. Primero tu alegría. Señores, ahora nos vamos para los estados juntos, montándonos en nuestras máquinas del tiempo. Nos tuve que montar en el jet privado. ¿Con qué? Porque el tipo está allá y nosotros aquí, gracias a la tecnología lo tenemos por acá. Y se llama con un nombre común de una red social. Vamos a darle la bienvenida. Pero no se escribe igual. No se escribe igual. Un fuerte aplauso. ¡Azul y el cual! ¡Dale a luz! ¡Dale a luz! Lo agarramos el cuello y el hombre se puso ropa. ¡Mírenlo ahí! ¡Estamos aquí! ¡Salimos! ¡Salimos a trabajar! ¡Bienvenido hermano! ¡Salimos hermano! ¿Cómo está todo? ¡Dímelo! Gracias a Dios. Bendiciones a ustedes. Gracias por la oportunidad. Que Dios me los siga bendiciendo. Gracias a Dios rompiendo cadenas y peleando tentaciones. Amén mi hermano. Todavía a mí no me habían amarrado como a ti. Pero ya está bien. Yo me hago el loco y la rompo también. Tú ahí te estás rompiendo cadenas. El muchacho está en un sanatorio. Una vaina así, ¿no es? No, está en serio. Hermano, háblanos de ti, de tu producto musical. ¿En qué estamos ahora mismo para este 2023 que inició? Gracias a Dios. Estamos trabajando en un proyecto bien exclusivo que se va a llamar Twitter Burrow. Es el nombre mío en inglés. Y ahí en ese proyecto vamos a tener música diferente en inglés, en español, dembow. Música un poco cristiana en inglés. Vamos a tener pop. Vamos a hacer algo bien diferente este año. Algo que ningún artista musical ha hecho. Mira, están preguntando Twitter por aquí que si para allá, para los Estados Unidos. Él está en Estados Unidos, ¿no es verdad? Está en los Estados Unidos, ¿no es verdad? Sí, sí, en USA para acá. Que si para allá en los Estados Unidos o en la USA no hay nombre como más fácil, le dicen aquí en el chat. Que Twitter, ¿de dónde salió eso? Porque sabemos que eso aquí es una red social. Entonces tú eres como un tuitero. ¿Tú eres un tuitero quillado, eh? Es un tuitero, no un tuitero de bocina. Eso viene en español. Ah, un tuitero. Ah, es tuitero. Un tuitero de bocina. Un tuitero de bocina. Un tuitero de bocina. Ok. Ahora sí. No. El tuitero, me dicen en español, rompiendo bocina. Ok. Es que tú rompes. ¿No te han cobrado de vez en cuando alguna que otra bocina tú rompiéndola? No, gracias a Dios, porque la alegría que le traemos a la gente no tiene precio. Ya, ¿qué tiempo tienes tú en la música, hermano? Yo tengo, voy para 12 años, voy en la música. Pero bien, bien. Por fin uno que dijo la verdad y que no, yo soy nuevo. No, pero ya, pero no tienes que especificar. 200 artistas que han venido aquí y la mayoría dicen lo mismo. No importa, eso no es nada. No, el amor de la música, eso es para siempre. ¿Usted me entiende? Sí. Eso es para siempre, el amor de la música. Este tema nuevo, ¿quién te lo produjo? Cuéntanos si tiene algún video, lo está promocionando. Cuéntanos de eso, lo que está en la actualidad promocionando. El tema tan celoso fue producido por el Shaq produciendo un productor dominicano de allá de Puerto Plata. Ok. Él es tan celoso y, mami, tú estás bonita. Y en esa traemos una energía caribe. ¿Usted me entiende? Diciendo a las mujeres que están bonitas. Cuando tú dices, mami, tú estás bonita, ¿tú tienes un nombre en tu cabeza? Cuando tú dices, mami, tú estás bonita, ¿tú tienes un nombre específico en tu cabeza? ¿O es al que le sirve el sombrero? No, mami, tú estás bonita. Se llama la canción bonita. Está bonita. Y tan celoso es el segundo tema que estamos promocionando. Manuel, Dios mío. Manuel, Dios mío. ¿Tú escuchas eso? Sonando alto. Dale un chino, Manuel, que está fuerte. Déjame ver si lo bajo un chino aquí. Ahí, ahí. Vamos. Vamos a darle, vamos a darle, a ver. Dale tweet, tweet, tweet. Póntate a ver tweet. Dale tweet, 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 tweet. Llegamos de La Loma. Llegamos de La Loma. Espera. Llegamos de La Loma. Dejen los problemas, busquen la solución y tráganme la cena. Quiero estar aquí con el mango, dale gracias a Dios por la actitud que tenemos como los dominicanos. hay que preguntar a la gente que hay un delay de tiempo es una vuelta, no es lo mismo los vinos caen al mismo tiempo eso hay que saberlo pero lo intentamos por lo menos vimos que tiene el valor y que tú metes mano ¿verdad que sí? no, claro a mí no me gusta mucho el front down pero retiramos cuando hay que entender no, no, no hay que improvisar tíralo una cosita tuya del tema de promoción ellos están celosos ellos están celosos buscate los cuartos, ponte palos tuyos trabaja duro para el futuro yo sigo pa'lante, deja el orgullo un par de salami con plátano maduro dale que ya sabe como viene por la calle ellos taquillados porque no tienen detalles no tienen la llave están quedados afuera de la discoteca llamando a la abuela es verdad que dominicano hablando de plátano eternodito palma, plátano power todo el tiempo todo el tiempo Manuel todo el tiempo ay mi madre twitter de lo que usan la bocina no de las redes sociales twitter pero que al final porque la palabra que en español se traduce como aburrido es que tú siempre estás quillado tú te encojones lo rico qué es lo que pasa por qué borr borr no borr usted está pensando en p-o-r-e-t el nombre en Nueva York tiene los cinco borros que viene siendo Manhattan Brooklyn Queens Bronx y Staten Island como los barrios aquí como los barrios aquí esto es como decir barrio Twitter barrio el barrio del Twitter tú me entiendes a lo menos a eso venimos a quitar la gente de estar aburrido de estar en su en su en su en su tristeza usted me entiende venimos a crearle la vida y a darle oportunidades y a señalarle el amor de Dios 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 nos salvó a nosotros con la música y ahora la música es un instrumental para venir a la gente a unir el mundo porque es el lenguaje número uno de la música claro que sí hermano danos tus redes sociales para que la gente dé seguimiento a tu carrera le pueden ir a donde sea el Twitter así me invito lo pueden buscar en Google en YouTube Facebook Instagram el Twitter pero el de sonido el de bocina Twitter el de bocina verdad con E con E lo mismo que ustedes ven con E lo ponen con E en Twitter en Twitter perfecto hermano gracias por habernos dejar penetrar a tu humilde hogar tu humilde morada fuerte aplauso para ti mi hermano gran seguimiento y mucho avance gracias por haber estado con nosotros en Twitter una pausa de 30 segundos un minuto y venimos con la otra entrevista nos vamos de allá arriba para allá abajo para Colombia ahora para Colombia dale vamos para arriba que no van eso va Bacu Centro RD con todo tipo de vacunas para niños adolescentes embarazadas y adultos visítanos en Plaza Megacentro Avenida San Vicente de Paur esquina carretera Mella local 160A Santo Domingo Oeste llámanos al 809 770 3977 o escríbenos a bacucentro RD arrapagymet.com bacucentro RD todos los seguros aplican José José Autoimport la más amplia gaja y variedad de vehículos de todas las marcas visítanos en la charla de Segold número 9 Sábado Perdida Santo Domingo Oeste o llámanos al teléfono 809 50 6040 José José Autoimport Esta navidad te trae la brisita del bono navideño que le dará una feliz navidad a dos millones de dominicanos como tú a través de Banreservas primero tu familia primero tu alegría primero tu navidad con la brisita navideña vienen los mercados económicos de Inespre con los productos básicos de la canasta familiar y los ingredientes de la cena navideña a precios justos para que tengas una navidad más feliz primero tu familia primero tu alegría primero tu navidad primero tu alegría primero tu alegría ¡Suscríbete al canal! un abrazo para las gatas fieras a Doggy Girl you know yeah Hola soy Anthony Quill desde Kissman de 4.9 comiendo con flow con Manuel Flow porque a la hora de comer a la hora de disfrutar a la hora de vacilar y cuando se habla de música y estar pegado en la avenida solo hay uno Manuel Flow comiendo con Manuel Manuel Flow comiendo con flow you know te lo dice Anthony Quill baby Ey 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 te volviste viral en el Instagram déjame ser tu fan en OnlyFan para verte todos los días de noche y de día como Eva en el paraíso vivía desnuda ey que talmente le saluda el mismo Gago Man Impacto directamente de Colombia y quiero decirle a toda mi gente de República Dominicana que la mejor gira de medio en Colombia se hace con mi pana Manuel Flow así que ya tú sabes con Manuel Flow si quiere agendar gira de medio en Colombia tiene que hablar con mi panita Manuel Flow no hay más nada que hablar el hombre en República Dominicana es Manuel Flow para la gira para la gira en medio en Colombia así que hay mucha gente por ahí bloqueando que está en la gira en medio en Colombia pero ojo que esa gente no es otra cosa así la posición indicada es Manuel Flow Gago Man Impacto desde Colombia bendiciones ya que estamos aquí en República Dominicana algo increíble disfrutando lo que se llama todo el país como una delisa gracias a la gata que está con nosotros aquí bienvenida a tu segundo país ya yo estoy mira Manuel yo estoy tan contenta y agradecida con Dios sobre todas las cosas por todas las cosas lindas que viví aquí en República Dominicana gracias a Manuel por abrirme las puertas de tu país y quiero que sepan todos esos artistas que están detrás de nosotros de Manuel y de la gata fiera estamos puestos para la huerta estamos rompiendo estamos coronando Manuel coronamos matando fuego así que no te nos pierdas te quieres dar a conocer el nivel mundial esta es la plataforma para que todo el mundo te conoce así que dale para acá para que en República Dominicana el ombligo del planeta te conoce todo el mundo de una vez aquí es que hacemos la leyenda en Dominicana y acuérdense que tengo lo de la monetización Manuel tenemos la monetización tenemos el checkmark del blues de los Instagram tenemos los tours tenemos las radios las televisores la prensa todo pero es que tenemos todo ya está fiel ya está fiel a promoción Manuel Flow y Gravity Level no hay más nada que buscar dale que coronado como llévatelo maduro comiendo con flow aquí en la casa rompiendo la avenida tú sabes cómo el Mano Life Music te lo dice comiendo con flow lo demás es disparate señores esto es lo que está rompiendo la avenida en la calle ya tú sabes comiendo con flow maduro yo voy a cortar las fotos como me voy a jugar pa'o pero pa'o corta Bacucentro RD con todo tipo de vacunas para niños adolescentes embarazadas y adultos visítanos en Plaza Megacentro avenida San Vicente de Paur esquina carretera Mella local 160A Santo Domingo Este llámanos al 809 770 3977 o escríbenos a bacucentro RD arroba gmail.com señores estamos de vuelta aquí otra vez me estoy oyendo está duro yo musiquita 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 bueno yo voy a suiza y vuelvo como y fue bueno está rápido ya y me engañó después fue para pimentela ya a comer pimentela a Papantino a Papantino a Papantino ahí cerca un fuerte aplauso para Mike 07 que está aquí con nosotros Mike mi hermano bienvenido y gracias por cumplir tú sabes ya te estábamos esperando pero cuando te dicen Mike a mí me gusta decirle Mickey no es que tú sabes que nosotros los norteamericanos ay yes y esquíumenlo y se queda serlecito el de los los afroamericanos claro pero y dos del afro que yo no lo veo oiga dos del afro yo vivo en el sur de la capital es increíble está todo el oeste y en la parte sur del este oye el norte no se ve nunca no señores este señor nos ofreció algunos utensilios de esos que uno se encanta de que uno mantiene el flow a ver que te lo ponga o te lo quito ay ay los lentes no no espérate hey no voy a pensar mal es la gente que está pidiendo por aquí mira 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 la gente que los lentes que te lo pongan ah que está verdoso ok exacto no está bien para que me vieran mis otros para que vean que como como quieran somos barro el único fuego aquí soy yo y ya la gente está acostumbrado entonces es eso así entonces suba a la punta para que la gente lo vea vamos a ver que trajo el barco como dice el hombre trajo unos cuantos utensilios están aquí señores no lo voy a enseñar no lo voy a enseñar no lo voy a llamar de un golpe hey pero yo velo callado ahí pero yo velo callado hey hey pero barro Dios mío ya sabemos que es lo que te toca porque la otra vez trajiste una sacancia y una cosa me dejaron por fuera y me dejaron Manuel mira a ver si se lo pusieron no está bien tranquilo todo va a salir bien todo va a salir bien todo va a salir bien señores Mike saluda a la gente hasta que no vayamos y viendo que tú estás cumpliendo un saludo a todos los televidentes y a todas esas panes y a todos esos chicos que están presentes mira están pidiendo por cierto los panes de acá de Comiendo con Flow están pidiendo en tus redes que no lo encontraron que cómo te buscan bueno me pueden encontrar en YouTube en Instagram como Mickey07Oficial en Tito Mickey07Oficial aquí aquí ahí Mickey07Oficial en Facebook Miguel Abreu porque todavía no se ha podido solucionar un problema que tenemos en Facebook sí entonces porque ya se había cambiado el nombre y estamos tratando de cambiar el nombre no pero es bueno que se sepan el nombre real tuyo para que lo manden por ahí por Vimenca o este Juno los Caribe pretan bien que se están eso señores fuerte aplauso nos vemos 30 países que nos ven están comiendo con Flow gracias por cumplir gracias gracias ¡Sácalo! 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 ¡Suscríbete!